Hablamos ahora de Katy Perry, que arranca esta noche en Barcelona su gira europea. Será la única cita española de la cantante estadounidense que aterriza en la ciudad condal después de triunfar con su concierto de la Super Bowl. A cinco horas para el espectáculo, este padre es el primero de la cola. Lo que se hace por los hijos. Bueno, de la una y me llego de Málaga, me llego con mi hermana y mi amiga y no vea, es un palizón, pero por la Katy lo que sea. Es una chica que le da mucho color al espectáculo, pues que... ...y la cola se ha convertido en un improvisado campo base. Estoy mirándome los apuntes de derecho penal, porque al no ir a clase... Intentamos hacer el traje de XA Girl. La princesa del pop que empezó cantando gospel en las iglesias no solo acumula seguidores en la puerta de los estadios, también es una de las cantantes con más seguidores en Twitter, más de 65 millones. Hace 14 minutos que ha publicado el último tuit, pone Barcelona, Tonight. Y es el simbolito de la flamenca. You make me feel like I'm living at...